Esta vez en Octanos estaremos probando el nuevo Mustang 2018 Originalmente fue presentado en el 2015, pero recibió un importante facelift este año Además de eso, cambios en tecnología, equipamiento, se elimina el motor V6 a favor del 2.3 tubo cargado que tuvo un gran éxito desde su presentación y ese es el motor que estaremos probando hoy en Octanos ¡Suscríbete al canal! Como un buen deportivo, el Ford Mustang trae muchos modos de manejo para disfrutarlo en toda situación Cuarto de milla, circuito, de hecho tenemos una función para bloquear el eje delantero y poder hacer burn out Fácil, se entra al modo, un caballito Mustang aquí nos señala eso Apretamos OK, pisamos el freno y nos va a dar la señal de cuando podemos hacerlo ¿Y? ¿A qué mar ya andas? Este 2018 nos llegó a la versión actualizada del Mustang Como les contaba, el 3.7 V6 ha sido completamente eliminado Y ahora Ford nos va a ofrecer este motor, el 2.3 Eco Boost La principal novedad, bueno, es poco común hablar de un motor turbo cargado a un carro americano Un American Muscle, donde estamos acostumbrados a escuchar de V8 Pero la verdad es que este motor ha tenido muy buena aceptación desde que fue presentada en 2015 Y por eso, este cambio ¿Qué trae de nuevo? 310 caballos, un ligero aumento en la potencia Y además de eso, una caja automática de 10 velocidades que desarrolló Ford junto a General Motors La respuesta es muy buena, prácticamente no se siente lag Desde la parte baja del rango de revoluciones tiene mucho torque, buena respuesta Y eso sigue empujando hasta la parte alta del tacometro Además de esta opción, se puede conseguir con una transmisión manual de 6 velocidades O se puede optar por el Mustang GT, que viene con el motor V8 Que trae 460 caballos Poco más adelante de este año, vamos a ver una nueva versión Que va a ser el GT500 Que va a agregar más potencia y debe estar a la par de su principal competidor El Camaro ZR1 Y debe estar alrededor de los 700 caballos Pero vamos a tener que esperar un poco para probar eso En el exterior, esta actualización del Mustang Trae cambios bastante sutiles en la parte trasera Las lámparas a simple estas se ven iguales Pero ahora tienen una terminación en forma de C Muy elegante, un detalle que casi no se nota Y un difusor nuevo en la parte inferior Donde se incorpora la luz de reversa En la parte delantera, los cables son un poco más drásticos Nuevas lámparas, siguiendo el mismo esquema de los Mustang Siguiendo esa tradición, pero se ven completamente diferentes Y en la tapa vamos a encontrar unas entradas de aire Que van a venir en todos los modelos El EcoBoost y también el GT Que anteriormente eran solo del GT Así que es un elemento también que agrega deportividad a este modelo Definitivamente el Ford Mustang Ya era un ganador Pero ahora en el 2018 lo han logrado mejorar El EcoBoost es una opción sensacional Especialmente para los que piensan usarlo día a día Ofrece mejor consumo de combustible Y la potencia no se queda corta con ningún competidor Es un auto decente muy rápido, muy ágil, muy divertido Lo que también pueden usar para ir al trabajo todos los días Vamos a parar de una vuelta O si quieres destruir un par de neumatos